Para que gocen, puro ritmo sabrosón, dice... No era la paleta, era la pijama No me puedo apostar en la cama, adentrarme en pijama porque mismo me llama y me grita negro Quítate la pijama, quítate la pijama, quítate la pijama, quítate la pijama Y vamos a bailar con cana, y vamos a bailar con jona, y vamos a bailar con chana Y vamos a bailar en la cama Y vamos a bailar con cana, y vamos a bailar con chana, y vamos a gozar en la cama El suco, su suco Y es la pijama del Boluven 6 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 Y es la pijama del Boluven 6